que hay gente espero se encuentren muy bien en este vídeo les vengo a traer dos herramientas que adquirí en aliexpress y que me gustaron bastante hablo de un cepillo limpiador para el parabrisas y un cepillo doble función para rejillas o ventilas de aire acondicionado o superficies estrechas les recuerdo que en la descripción del vídeo les dejaré los enlaces para que quieran echarles un vistazo o bien adquirir estos productos que la verdad están muy buenos bueno el cepillo limpiador para el parabrisas tiene un costo de 30 pesos mexicanos y la verdad me gustó mucho la forma tan fácil en la que puede realizar la limpieza del interior de todo el cristal del parabrisas y el cepillo que es para rejillas o ventilas de doble función tiene un costo de 23 pesos mexicanos la verdad estas dos herramientas por casi 50 pesos son de bastante utilidad bueno hablemos primero del cepillo de doble función cuenta con una pequeña pinza la cual tiene una terminación de costura de microfibra bastante suave e ideal para la limpieza y absorción del polvo y en el otro lado de la punta cuenta con cerdas suaves para el desprendimiento del polvo o bien realizar una limpieza en lugares estrechos vamos a utilizarlo en esta parte de aquí y como pueden ver alrededor de la palanca de velocidades aloja bastante tierra suciedad y morusa simplemente utilizamos la punta donde se encuentran las cerdas y trataremos de sacar o aflojar toda la contaminación se acuerdan de esta aspiradora que también les realice un revisado en unos vídeos anteriores bueno se podrían apoyar bastante con esta herramienta ya que es bastante práctica realizar una limpieza de esta forma así la mayoría del polvo no se caerá al suelo y si fuera así solamente pasamos un poco nuestra aspiradora para aspirar toda la suciedad posible créanme que es bastante útil el cepillo con la aspiradora para un trabajo bien hecho se complementan bastante bien estas dos piezas como se los comenté hace un momento la parte que cuenta con microfibra se puede realizar una limpieza bastante cómoda ya que cabe perfectamente bien sobre las rejillas del auto inclusive es como una pequeña pinza que puede apretarse para que se pueda sujetar bien de la misma ventila y pueden realizar una limpieza un poco más fuerte o bien podemos utilizar el cepillo para el desprendimiento del polvo e igualmente ir pasando la aspiradora portátil para atraer todo el polvo posible que se va soltando con la ayuda del cepillo esta técnica de limpieza es bastante fácil les recuerdo que toda la información de los artículos se los dejaré en la descripción del vídeo para el que quiere echarle un vistazo o bien adquirirlos bueno vamos a seguir ahora nos pasamos al cepillo limpiador para el parabrisas la medida es de 40 centímetros que la verdad bastante bien para poder alcanzar hasta el fondo basta con aplicar un poco de producto limpiador sobre lo que es la microfibra para poder realizar la limpieza y una cosa que me fastidia bastante cuando realizo una limpieza en el interior del parabrisas es que no puedo llegar hasta el rincón bueno con ese cepillo limpiador llegará a todos los rincones ya que cuenta con un pequeño giro que hace que baje completamente el cepillo para llegar a esos lugares este cepillo se le puede retirar la placa de microfibra para poder realizar un lavado individual y no batallar con eso el mango prácticamente es puro plástico pero para nada se siente flojo o aguador lo pueden agarrar con fuerza lo único que sí sentí es un poco de cansancio por la forma en la que se realiza la limpieza pero creo que vale la pena ya que detallas muy bien lo que es el interior del cristal como tip les recomiendo aplicar el producto que vayan a utilizar directamente sobre el cepillo y no sobre el cristal esto para evitar salpicar o manchar otras partes con el líquido limpiador ya que normalmente este tipo de productos se atomizan sobre la superficie y solamente vamos a aplicar un poco ya que si empapan demasiado lo que es el cepillo lo único que harán es mojar la superficie del cristal de más y tardará mucho más en secarse y en el enlace podrán escoger hasta tres cartuchos de microfibra para poder intercambiarlos o bien tener de repuesto una herramienta bastante económica práctica y súper útil espero les haya gustado estas dos herramientas que para mí son bastante útiles para el detalle automotriz toda la información de los artículos se los dejaré en la descripción del vídeo y nos vemos en la próxima bye